¡Pokémon! Por detrás, por detrás, agáchate que se ve, agáchate que se ve, como rebota ese culo, Como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el Tica, 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 t No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de Comodoro Rivadavia Sonido Mixer Sony